entonces vamos a continuar con los operandos de la computadora tal como les acabo de decir, ustedes se fijan en su boquita de RISPY y viene esta tabla que vemos acá es la utilización de todos los registros en el curso vamos a utilizar los 32 registros de enteros, estos que vemos acá son registros de punto flotante pero estos los vamos a utilizar en etapas más avanzadas de la carrera para lo que es el curso vamos a utilizar los registros de enteros, vimos de que los registros tienen funciones especiales los registros T son paratemporales y los tenemos aquí especificados, vamos a ver de que hay distintas maneras de utilizar los registros pero en eso en eso vamos a ir vamos a ir trabajando sin embargo vimos, ahora hablé con Jose, una diferencia de lo que tenemos en ¿cuántas variables podemos definir todas las que queramos? y cantidad de registros tenemos que empezar a hacer uso de la memoria para guardar variables y se tienen que desarrollar algoritmos de optimización para cargar a los registros de manera óptima las variables que vayamos a utilizar para no perder rendimiento porque ir a memoria RAM es lento entonces tenemos tenemos esa característica por ahí vamos a ver que los registros que utilizamos son de 32 bits y ustedes han escuchado de que existen arquitecturas computacionales de 32 bits y primero si jugaron Nintendo americano o Nintendo muy corriente eso era una consola de 8 bits Super Nintendo era una consola de 16 bits el Nintendo 64 jugaba de ser avanzado porque era de 64 bits el Playstation 1 era de 32 bits Playstation 2 si no me equivoco también era de 32 bits las arquitecturas modernas computacionales avalló ¿cuántos son? 64 bits ¿pero qué son esos bits? ¿dónde están? ¿qué significan? es tamaño de los registros bus de datos dígase ALU y a veces hasta la cantidad de registros en este caso la arquitectura que estamos viendo en clase es de 32 bits la cual es suficientemente adecuada para sistemas empotrados antes pero a partir como del 2000 3, 4 ya el estándar es 64 bits entonces no 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 de hecho x86 nació como una arquitectura de 16 bits de 16 bits luego migró a 32 y luego migró a 34 lo chiva y es que de lo que hablamos ayer de soporte legado hoy en su arquitectura de 64 bits le corren los programas de 16 entonces tiene tiene esa característica que fue lo que mencionamos de soporte legado que fue una ventaja competitiva pero actualmente es de 64 bits acá en el curso 32 bits de hecho el conjunto instrucciones de RISFYT de 64 ya existe y tiene básicamente opera de la misma manera lo hacemos acá de 32 para poder visualizarlo mejor durante la clase pero ya está de 64 si me sigue ¿cómo lo ves? fascinante viera de que ya la ganancia en practicidad no es mucha porque hay varias varias premisas de diseños a la hora de desarrollar un procesador una de ellas es entre más pequeño más rápido por ejemplo microcontroladores hoy en día cuando ustedes lleven taller de embebidos ojalá por un año pronto el otro semestre también puede ser a menos ¿quién llevó el taller de instrumentación? acá levanten la mano no los voy a juzgar muy bien en taller de embebidos utilizamos microcontroladores de 8 bits ahora ¿por qué utilizamos microcontroladores? son procesadores de 8 bits en el mundo moderno es avallos que sospechan y que tiene la simplicidad porque es buena y porque eso es bueno en aplicación de emisión crítica usted no quiere un pantallazo eso es cuando mete el freno en el carro entonces 8 bits quiere el procesador lo más sencillo posible que no falle entonces todavía se utilizan en sistemas modernos arquitecturas de 8 bits es lo que vemos en taller de embebidos favoritas a los estudiantes míos es así hay los grafos es bastante evidente cuando están trabajando en algo mío entonces el otra de las cosas de las premisas de diseño es que entre más pequeño es más rápido trabajo 32 bits pero nada te impide poner 64 32 registros pero nada te impide poner 64 y si pones 64 puedes poner 128 y si pones 128 puedes poner ad infinitum ¿por qué se escoge 32? resulta que como habíamos visto en diseño lógico las señales viajan a través del tiempo y entre mayor cantidad de registros las señales tienen que ir a lugares más alejados y que impacta rendimiento entonces este no es un absoluto porque realmente la diferencia entre 32 y 33 registros no existe pero entre 32 y 74 sí y entre 64 y 128 128 sí entonces se tiene que encontrar el compromiso de rendimiento de la cantidad de registros adecuada que permita una buena velocidad ¿tiene sentido? ¿verdad? y esto nuevamente hablando de los registros para poder ejecutar eso teníamos que tener mapeadas las variables a los mapeadas las variables a los registros ahora vamos a ver el siguiente video lo que son memorias y operandos de memoria cuando las las as